Hola Is, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te traigo diferentes modelos de canastitas para damas de 15 años o de boda. Tú puedes ahí elegir el modelo que más te gusta. Quiero decirte que son muy fáciles de hacer. Son canastitas artesanales que van decoradas. Primeramente van forradas con una tela satinada. Luego después tú la vas adornando ya sean con flores artificiales, flores naturales o flores con rosas eternas. También puedes utilizar listón. Puedes utilizar tu imaginación. Quedan lindísimas la verdad. Si eres emprendedor también puedes hacer y venderlas. Y también lo más que te quiero decir es que son muy fáciles de hacer y que también las puedes utilizar como para adornar en tu casa. Ahí tienes que poner tu imaginación a trabajar. Y pues la verdad que son lindísimas. A mí me han encantado. Y aquí te veo este video. Espero lo puedas disfrutar. Y si te ha gustado regálame un like y comparte. Será hasta la próxima.